Les contamos, por ejemplo, de algunos municipios que están cambiando el tema del paro y las movilizaciones en Antioquia, por ejemplo. Un ejemplo para todo el país, porque a pesar del prolongado paro nacional del Magisterio, no se han suspendido las clases en ninguna de sus instituciones. Diana Pérez, ¿qué municipio es? ¿Cuántos son los docentes que están allí en paro? ¿Están exigiendo lo mismo que en el resto del país? Así es, Mabel, exigen lo mismo. Son 25 docentes que están en paro. Eso equivale aproximadamente al 10%. De los docentes de aquí, de la población. Pero es un ejemplo, ¿por qué? Porque a pesar de esto, no es un impedimento para continuar con las clases. Por ejemplo, aquí en el presbítero Antonio Baena Salazar, en este colegio, ustedes ven que los pequeños siguen con su jornada estudiantil común y corriente. Y es porque en Sabaneta han hecho algunas estrategias para continuar con las jornadas estudiantiles. En Sabaneta, Antioquia, más de 7.000 estudiantes viven con normalidad sus actividades académicas. A pesar del paro nacional del magisterio, que afecta a todo el país. Los docentes prefirieron dictar clases. Por temor a represalias, prefirieron no revelar su identidad. Precisamente estamos pensando en la formación de los niños y jóvenes de Sabaneta. Sabaneta, de la misma manera, no desconoce el derecho a la lucha que como docentes tenemos. Pero en ese mismo orden de edad debe prevalecer el derecho fundamental a la educación. Los estudiantes agradecen a los docentes por no dejarlos sin clases. Por ejemplo, en estos momentos nosotros todavía estamos en clases normales. Pues adquirimos todos los conocimientos que nos dan los profesores. Y pues no hay como ningún inconveniente. El secretario de Educación de Sabaneta asegura que ellos tienen estrategias para evitar la desescolarización. Una de ellas es sumar horas extras a otros profesores. Hay concertación con el directivo para ellos participar en alguna reunión o asamblea a la cual los citen. Y los que están en jornada contraria, ellos inmediatamente van y participan de dicha situación. En el momento son 24 docentes que están participando del paro. Eso equivale al 9.5% de los profesores del municipio. Precisamente en Sabaneta, en las pruebas del saber, fue uno de los mejores puntajes. Los estudiantes tuvieron uno de los mejores puntajes en todo el país. Esa es la muestra de calidad de la educación de este municipio. La información que tenemos desde Medellín, Diana Pérez, desde Sabaneta. Diana Pérez, Noticias Caracol.